Todo lo que empieza tiene un final, y Ben de Esfuerza Alienígena no sería la excepción. Todo comienza en Galvan. Mayax va donde Asmuth, contándole que hubo un incidente que se robaron en Super Omnitrix. Asmuth menciona que no se preocupe porque puede reconstruirse. Hay una grabación de las cámaras de seguridad, donde Albedo lo robó. Luego de robarlo, Albedo se acerca a su cometido, volver a convertirse en Galvan. Pero no puede hacerlo aún, ya que no está la EDN en su Omnitrix, ya que está ligado junto al Omnitrix de Ben. Aliado con Vilgax, llegan a la conclusión de que Albedo necesita el reloj de Ben, y Vilgax a acabar con él. Mientras tanto en el espacio, Kevin manejando a Chip está persiguiendo a otra nave para rescatar a Ben, quien fue capturado por Krav, un cazarrecompensas. Al entrar a la nave, están cara a cara contra Krav. Luego de una serie de golpes, Kevin queda en las pinzas de Krav y Wen va en auxilio de Ben. Una vez que le rompe los seguros, el Omnitrix tenía otro seguro más. Wen trata de abrirlo pero es imposible. Ben sin nada más que hacer, se lancia y hace a Krav, quien lo agarra. Pero Ben fue más listo, y consiguió las llaves para abrir el Omnitrix, transformándose en Frio. Krav dispara y daña el piloto automático de la nave, yendo directamente hacia un campo de asteroides. Frio congela a Krav, mientras Wen y Kevin tratan de pilotar la nave de vuelta. Krav se libera del hielo, y retina a Ben, cuando se encuentran cara a cara con una roca gigante que impactará la nave. Wen crea un escudo gigante mientras Kevin trata de fijar el curso, pero hay muchos asteroides, y dañan el escudo. Ben se transforma a G-Tray y comienza a destruir asteroides desde fuera. Hasta que se encuentra uno muy grande. Con su láser comienza a disparar constantemente pero no logra destruirlo. La nave de Krav explota, y Chip se va. Wen y Kevin se molestan con la actitud de Ben, porque no pudieron salvar a Krav, pero en realidad, Wen lo había salvado. Ben cambia el tema expresando su interés por los sumos golpeadores. Llegan a la tierra, y Wen con Chip van a casa de Yuli para estudiar. Mientras Ben y Kevin ven los sumos golpeadores en la televisión. Kevin lo critica diciendo que es muy aburrido, y hacen una referencia a Fuerza Alienígena. Kevin al estar aburrido se va, y se encuentra cara a cara con Albedo, quien se transforma en diamante y golpea el auto de Kevin. A este se le daña la máscara y vuelve a su forma amalgama de materiales. Kevin piensa que es Ben, hasta que se da cuenta que no lo era. Albedo convertido en diamante le hace frente. Albedo le diamantiza a dos pies y lo noquea, sequestrándolo. Lleva a Kevin a su guarida con Vilgax. Vilgax comenta que todas las veces que ha sido derrotado, Ben ha estado con sus amigos. Así que si le arrebata a sus amigos, no podrá derrotarlo. Vilgax solo quiere venganza, ya que no le interesa a Lometrix, por lo que Albedo se quedará con él. Mientras Ben ve la tele, Gwen lo llama, diciendo que Kevin no ha llegado por ella. En el camino a casa, descubre el auto de Kevin dado vuelta en la calle, viendo fragmentos de diamante en la escena del crimen. Mientras seguía caminando, se encuentra a Albedo, quien se transforma en fuego pantanoso, y comienza a atacar a Gwen. La amarra con lianas, pero Gwen las corta. Y finalmente la duerme, y se la lleva. Luego de eso, vemos al camper con el abuelo Max. Albedo convertido en mono araña va a capturar al abuelo, pero este es más rápido y le pega con una sartén, aprovechando de escapar. Albedo cambia a Rat, buscándolo. Mientras tanto, Ben sigue viendo la televisión. Ahí es cuando llega Max. En casa de Ben en la tele, aparece un mensaje de Albedo, diciendo que secuestró a sus amigos, dándole coordenadas a ser en Omnitrix. El abuelo le explica que idearán un plan, con ayuda de los niños plomeros. Pero Ben se va de todas formas al lugar de encuentro, unas vías de tren abandonadas. Ahí es cuando aparece Albedo, transformándose en un mongosaurio. Ben por su parte también se transforma en un mongosaurio. La diferencia es que Albedo accede a la forma suprema, cambiando el color de un mongosaurio por uno de tono verde, con un caparazón armado en la espalda, y con mucha más fuerza que un mongosaurio, y misiles desde sus manos. Ben la tiene difícil, porque es superior en muchos aspectos, por algo en la forma suprema. Antes de acabar con él, Bilgax menciona que lo necesita, amenazándolo, que si no entrega al Omnitrix, acabará con sus amigos. Ante eso, Ben no la piensa dos veces y activa el comando de Oz, desconectando el Omnitrix. Al destransformarse, el Omnitrix ya no estaba en su muñeca, entregándoselo a Bilgax, quien ahora posee el Omnitrix. Ben queda impactado ante la decisión que acababa de tomar. Ahí es cuando acaba la primera parte de la batalla final. Luego de que Ben le entregara al Omnitrix a Bilgax, aparece el abuelo Max, quien destruye robots y libera a Wen y a Kevin. Le trae a Wen su libro de hechizos, teletransportándolos. Velg decide un cambio de planes a último momento, quedándose con el Omnitrix, traicionando a Albedo. Este se vincula con sus soldados. Al transformarse en un mongosaurio, todos los soldados pasan a hacerlo, y le hacen frente a Albedo convertido en un mongosaurio supremo. Si bien lleva la delantera un poco al principio, lo supera en número, y eso es un problema, por lo que decide hacer una expresión en el suelo, pero aún quedan bastantes. Albedo se transforma y es derrotado por el ejército de un mongosaurio. Mientras tanto, Ben, Kevin, Wen y el abuelo están en el camper. Ben está sin un plan, perdió el Omnitrix, y cree que está todo acabado. Ante su crisis se baja del camper, corriendo en un día lluvioso. Ante su escape, Wen y Kevin se ponen tensos. Wen lo comprende, por lo que decide acompañarle bajo la lluvia, llevándole su chaqueta. Ben dice que esa chaqueta pertenece a un héroe, no a él. Luego, Wen cúbre de la lluvia a ambos. Wen le expresa que no todo se basa en la herramienta, sino en el hombre, que él es el héroe, no el reloj. Ben dice que sin el Omnitrix están perdidos. Ben se entra en los bosques lloviendo, lamentando su decisión, gritándole por ayuda a Asmuth, quien aparece en la rama de un árbol, quien lo culpa de irresponsable. El Omnitrix había sido para su abuelo, pero Ben lo encontró, y como la de N es parecido, se vinculó con él. El abuelo siempre confió en Ben, por lo que convenció a Asmuth de dejárselo. A medida que Ben crecía, se dio cuenta de que se lo ganó, y que hacía cosas increíbles con él, culpándolo por transformar a Kevin en una mezcla de materiales, y dándoselo a la persona más peligrosa del mundo, Vilgax. Ben no sabe qué hacer, así que Asmuth le dice que no es tan fácil sin el Omnitrix, o que tal vez sí lo sea. Luego de su conversación, el abuelo llamó a los plomeros para enfrentar a Vilgax. Ahí es cuando regresa Ben, quien tiene un plan. En el espacio, Vilgax tiene atrapado al Vedo en una máquina, cuando de pronto se le transporta a todo el equipo tenison a la nave. Ben cara a cara se burla de Vilgax. Ahí es cuando llegan soldados de Vilgax. Vilgax los transforma en diamantes, lodestars y monorañas, solo para mostrar su poder. Ben le dice que entregará el Omnitrix por su voluntad propia, con el comando de voz. Ben activa la autodestrucción, poniendo en aprietos a Vilgax, dándole 30 segundos para explotar. Vilgax transforma en fuego pantanoso a sus soldados, es cuando el Omnitrix se autodestruye. Vilgax cae al suelo, y Kevin siente un fuerte sonido y dolor en su cabeza. Ben ve el Omnitrix todo destruido, lamentando haberlo perdido, siendo el precio que debía pagar. Con la destrucción del Omnitrix, Kevin volvió a su forma humana, pesándose para festejar la victoria. Vilgax se pone de pie, a punto de pegarle un golpe a Ben, Kevin lo detiene absorbiendo metal de la nave. Vilgax golpea la nave, para que choque con Bellwood. Cuando choque, explotará, y acabará con toda la ciudad. Pueden detenerlo, pero para ello deberán derrotar a Vilgax, que la tiene muy difícil. Ahí es cuando a Ben se le ocurre liberar a Albedo a cambio de su Super Omnitrix. El modo de voz reconoce a Ben, activando la autodestrucción en 30 segundos. Albedo decide quitárselo y se lo entrega a Ben. Esto lo configura y aborta la autodestrucción. Vilgax tiene en aprietos a Ben, justo cuando Ben se transforma en fuego pantanoso y le hace frente a Vilgax. Gwen y el abuelo irían a detener la nave, mientras Kevin y Ben pelean contra Vilgax. Amarrado el ganas le hace frente a Kevin, con su láser logra azafarse. Le da una serie de golpes a fuego pantanoso, justo cuando recuerda la evolución y accede a fuego pantanoso supremo, quien tiene muchísimo más poder. Max y Gwen están complicados ante el rápido descenso, pero deciden moverse hacia el océano. Así el agua detiene el impacto. Ben tiene contra la pared de Vilgax. Al entrar en contacto con el agua, se comienza a inundar la habitación donde está Vilgax. Kevin despierta y va en la búsqueda de Gwen y Max. La prisión comienza a romper las ventanas y las paredes. Vilgax se ríe, ya que están en su elemento, inundando toda la nave. Vilgax se transforma en su forma original, un pulpo gigante. Fuego pantanoso supremo se impulsa para escapar, pero se atrapa rápidamente por los tentáculos de Vilgax. Justo cuando Ben se transforma nuevamente, Vilgax junto a la nave se hunden. Gwen, Kevin y Max llegan a la superficie. Justo cuando hay una enorme explosión, el equipo Tenison piensa lo peor, Kevin no logró salvarse. Pero justo aparece transformado en Jitrix desde el cielo, y llega junto a su familia. Se abrazan todos luego de haber salvado al mundo una vez más. Ben dice que si Vilgax regresa, los detendrán otra vez. Y con esto da por concluido el episodio doble y la serie Bendis Fuerza Alienígena. Este especial sin duda alguna nos enseñó bastante, y trató de mezclar las actitudes de Ben, siendo a veces un egocéntrico, como también otras alguien muy dispuesto a salvar a los demás. Creo que aquí no se decidían si hacer un Ben serio o infantil, por lo que trataron de mezclar ambos puntos. El regreso de Vilgax por décima vez es repetitivo, y si bien fue un buen villano, fue apresurada a su derrota, solo siendo un momento de tensión cuando Ben entrega el reloj. Pero algo tan sencillo como un comando de voz pudo detenerlo. Siento que se debió enfocar más en Albedo este final, quien tenía motivaciones reales y tristes, como querer volver a ser el mismo. ¡Chamoy! ¡Suscríbete al canal!